Hay cosas, hay factores, hay situaciones que van a favorecer ese cambio en el comportamiento de algunas enfermedades. Les voy a poner un simple ejemplo. La carretera interoceánica. ¿Trae desarrollo a las zonas que están alrededor de la carretera? Por supuesto que trae desarrollo, pero también trae enfermedades. Además, si antes era difícil encontrar una enfermedad, digamos, que solamente era de territorio brasileño, ahora es fácil. ¿Cómo la persona puede infectarse en ese territorio? Incubar parte de la incubación durante el viaje y desarrolla propiamente la enfermedad acá. Los viajes internacionales, lo mismo. Quizás pueda ser pregunta, ¿para qué cosa es más riesgoso los viajes internacionales, los vuelos internacionales sobre todo? Para infecciones respiratorias. Por eso es que esa vez se tomó como medida intentar cerrar los aeropuertos. Porque las infecciones respiratorias fácilmente se puede transmitir en aviones y diseminar la enfermedad. Ustedes saben, una persona en avión, ¿cuánto puede trasladarse un día? Hay personas que viajan de continente a continente. Entonces, cuando hay este tipo de brotes, es importante ese control. No digo suspender el aeropuerto, pero por lo menos vigilar bien la ausencia de síntomas. Por eso es que cuando van a viajar en avión, por ejemplo, en algunas circunstancias definidas, les piden un certificado de no poseer alguna enfermedad infectocontagiosa. Así nomás no se viaja. Para ciertas circunstancias. Ese es el motivo. Entonces, miren, los cambios demográficos y el comportamiento del humano. Claro que sí. Uno de los aspectos para cambios demográficos, por ejemplo, es el dengue. Invasiones, precarios sistemas de suministro de agua, tienen que tomar agua de depósitos que ellos mismos cogen, etc. Entonces, está asociado al cambio demográfico. Invasiones, qué sé yo. Dengue. Y que está ligado al comportamiento mismo. Impacto de la nueva tecnología y la industria. Claro que sí. Claro que sí. La contaminación, por ejemplo, que puede generar cualquier tipo de industria, cuando es masificada, puede condicionar la presencia o cambio en el comportamiento de algunas infecciones. Sobre todo las respiratorias, por ejemplo. Cuando decimos desarrollo económico y cambios del uso de la tierra, más o menos va ligado a lo mismo. ¿Ya? Va ligado a lo mismo. Un ejemplo es, si industrializan, por ejemplo, el arroz. El hecho de crear más zonas donde haya cuerpos de agua, puede condicionar que sean criaderos para ciertas enfermedades infecciosas. Lo que se ha visto en la Costa Norte, por ejemplo, ¿no? La fuente donde el anófeles circulaba, eran los criaderos, los arrozales, los pantanos de arroz. Estos que eran hechos artificialmente con la idea de producir arroz, pero también servía de criadero. Aumento internacional de viajes y de comercio, por lo mismo que hemos comentado. Esto es importante, cambios de adaptación microbiana. A más uso de antibióticos, el microorganismo se adapta más. Al final se hace resistente. Esté bien o esté mal usado el antibiótico, eso no importa. Igualito se va a hacer resistente. Está en relación al uso de antibióticos. Y si van a usar por gusto, obviamente más. Y obviamente, y esto es lo que más preocupa, venida menos de las medidas de salud pública. ¿A quién le importa la salud pública? El mano al pecho, dígame, a mí me importa. No nos importa. Nos formamos diferente. Queremos ser clínicos o cirujanos. La parte de la salud pública no nos importa. No nos interesa. Porque así nos hemos formado. Si ustedes conversan, por ejemplo, con colegas formados en... Por poner un ejemplo, de las personas que yo he tenido contacto. En Cuba, por ejemplo, no sé si aquí hay alguien formado en Cuba. Le dan mucho énfasis a esa parte de prevención. Y tienen más bien dificultades en la parte clínica. Porque lo que yo siempre digo, han estudiado medicina donde no hay casi enfermedades. Entonces casi es teórico. No tienen el campo clínico que nosotros digamos y tenemos. Pero en la parte clínica, en la parte de salud pública nos llevan de encuentro. Conocen conceptos que nosotros ni nos imaginamos manejar. Y nosotros a lo revés. Entonces, ¿no es cierto? Yo creo que es cuestión también de formación. Pero esto de que venir a menos de las medidas de salud pública es real. Es real. Nosotros nos formamos y la mayoría de las escuelas de medicina forman con la idea de sacar clínicos o cirujanos. Casi, casi la parte preventiva no la tomamos en cuenta. Y cuando se desarrollan los cursos, son los cursos más aburridos, los que están de relleno, los que no nos gusta llevar. Porque es así. Y las consecuencias son, ya están, miren, en la lista de las cosas que están ocasionando como cambio en las patologías. Emergencia por resistencia bacteriana. Para nadie es novedad que la tuberculosis ha tenido un cambio. Ya no están los drogos sensibles. Ya empezaron a haber los drogos resistentes cuando son resistentes a cualquier droga. Drogo resistente en general. Decimos multidrogo resistente cuando es resistente al núcleo básico. O sea, isoniazida y rifampicina. No interesa si más, pero por lo menos los dos es multidrogo resistente. Ese concepto fue pregunta examen en el examen pasado. Ya, multidrogo resistente es isoniazida más rifampicina. No interesa si más, pero por lo menos isoniazida y rifampicina juntos. Si no, no es multidrogo resistente. O MDR. XDR, ¿qué cosa es? Es a ese núcleo básico más aminoglucócido más quinolona. Ya, aminoglucócido y quinolona. Casi, casi se sopla todo. Ya no hay mucho para utilizar. Y luego viene el famoso TDR, ¿no? O sea, totalmente drogo resistente. No existe fármaco inventado por el humano que pueda servir. Hay casos de esos ya. ¿Qué se hace ahí? Hay que colapsar el segmento afectado. ¿Quién lo va a hacer? A ver, díganle al cirujano que entre. ¿No? Es un problema. En las bacterias, en los gran positivos, más que todo quiero que se acuerden de esta filococo. Ya sea el aureus o los coagulasa negativo. Como han visto, en la mayoría de las patologías, está cobrando importancia cada vez más el esta filococo. Dentro de los gran positivos. Esta filococo, esta filococo. Casi para todo. ¿Ya? Ahora se considera una ITS incluso el esta filococo. Se puede transmitir por biosexual el esta filococo. ¿Ya? Incluso ese esta filococo meticilino resistente. O sea, el oxacilino resistente para nosotros, que solamente era intrahospitalario, ahora sabemos que existe en la comunidad. ¿No? Esta filococo, meticilino resistente comunitario. ¿Ya? Tenemos en la comunidad. De las bacterias gran negativas, lo que más nos preocupa es esto de aquí. La presencia de este tipo de beta-lactamasa, las de espectro extendido. ¿Se acuerdan qué cosa era espectro extendido? Porque había espectro ampliado también, es otro tipo de beta-lactamasa. De espectro extendido es cuando te elimina o te hidrolisa penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarto. Eso es de espectro extendido. Espectro ampliado solamente penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda. Ahí queda. ¿Ya? Ahí es importante recordar esa diferencia. Pero quizá la bacteria más trascendente es la pseudomonas. La pseudomonas se ha hecho MDR también. Ya no existe fármacos para tratar pseudomonas. ¿Ya? Ahora último ha salido el doripenén. Es igualito casi al meropenén. ¿No? Es mucho más caro, pero no tiene mucha trascendencia. Y de los parásitos drogorresistentes, el que nos preocupa es la malaria por falcíparo. Alguna vez, este, si ustedes recuerdan, no sé, ojalá lo recuerden, había un cuadro que les mostré en algún momento, que no existe antimalárico, al cual no se ha hecho resistente. Solo es cuestión de esperar. Es cuestión de tiempo, nada más. Tarde o temprano se hace resistente. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es la, el panorama. Si les preguntan, las bacterias más importantes, digamos, en este aspecto son estafilococo y pseudomonas. ¿Y qué tienen que ver más con el ambiente intrahospitalario? Por eso les pueden preguntar, a nivel intrahospitalario, las bacterias, digamos, que más problema causan hoy en día es estafilococo y pseudomonas. ¿Ya? Son los, los, la TV obviamente comunitaria. Nadie lo va a negar. Y a nivel de parásitos, malaria. Pero malaria, falsíparo. Antes se trataba con cloroquina, imagínense. Pero ahora no funciona a veces la mifloquina, no funciona el artesunato, no funciona la quinina. O sea, es eso resistente prácticamente a todo. Y esta es otra de las cosas que nos preocupa. Las emergentes por bioterrorismo. ¿Ya? Ustedes saben que la viruela ha sido erradicada del planeta, ¿no es cierto? Pero la pregunta que todos nos hacemos, me imagino que ustedes también es, ¿por qué se está guardando las cepas de viruela en laboratorio? ¿No era mejor destruirlas? ¿Algún fundamento tendría guardarlo? O sea, porque si no tiene ninguna utilidad, está benéfica. Hay que erradicarla del total. Pero se está guardando. Y así como se está guardando, es muy probable que otros países que acostumbran usar bioterrorismo como mecanismo de guerra, también hayan guardado cepas de ese tipo. Una de las cosas que más se usa es el ántrax. ¿Cómo se inhala? ¿Ya? ¿Cómo se inhala? Ustedes saben, hasta por noticias se ve, generalmente en sobres, en cartas, en regalos, entonces uno hasta sin querer puede inhalar. ¿Ya? El ántrax. No necesariamente va a ser mortal. ¿Ya? Pero sí te va a traer problemas, obviamente. ¿Ya? Entonces, solamente como concepto, el bioterrorismo puede usar cualquier agente infeccioso, por si acaso. No es solamente el ántrax o los, o en el caso de la viruela, por ejemplo. Cualquier agente infeccioso puede utilizar. O lógicamente, los que se inhalan mucho mejor, porque es más fácil diseminar. ¿Ya? Y en inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, hay muchas enfermedades que antes no se veía y ahora se ven cada vez más. Antes, hablar de inmunosuprimidos, eso era solamente VIH. Hoy en día, inmunosuprimido, hay toda una lista de inmunosuprimidos. Entonces, como la población cada vez tiene más tendencia senil, o sea, como de alguna manera mejoran las condiciones y la expectativa de vida mejora cada vez, cada vez tenemos población con mayor expectativa de vida y el hecho de ser anciano ya significa ser inmunosuprimido también. ¿Ya? Entonces, miren, hay todo un listado. ¿Ya? Hay todo un listado. Algunas quizá de patrimonio de los VIH, como el neocitis girobesi, les decía, no es común pensar en neumonía por PCP en alguien que no tenga VIH. ¿Ya? Estrongiloides. Estrongiloides, antes solamente confinado a sitios donde la gente camina sin calzado, en zonas húmedas, tropicales de tipo amazónico. Y por ahí podía ingresar, por fisuras en piel. Pero hoy en día se ve en personas que nunca han ido a esas zonas. Pero que tienen, por ejemplo, HTLV-1, que tienen diabetes en estadio avanzado, que no estén controlados, en pacientes con neoplasias. ¿Ya? O sea, el ser inmunosuprimido ya es una población aparte. ¿Ya? Bacterias, parásitos, virus que se manifiestan cada vez más frecuente. De las transmitidas por vectores que se consideran emergentes o reemergentes en nuestro medio. Miren, la malaria que estaba casi casi controlada en algún momento, hoy en día vuelve a ser un problema. El dengue, todos los años, por lo menos hace unos 4 o 5 años, trae problemas muy serios. Y lo que es más en zonas donde siempre ha habido dengue. Cada vez, cada año, se muere gente en Iquitos, en Ucayali. Se mueren con dengue. Algo no están dando bien. ¿Ya? Cambian los serotipos, están mutando los serotipos. En nuestro medio todavía tenemos fira amarilla, la malaria que siempre va a estar ahí, la bartonella que no deja ese problema. A veces no es suficiente diagnosticar. O sea, a veces es tan agresiva la misma bacteria que así diagnosticas y trates, igual se va a morir. Eso es lo peor. Y eso les digo a razón, en el caso de Bartonella, por ejemplo, hace poquito, una semana, hemos tenido un caso en un hospital con todo el cuadro florido y que venía de una zona de Bartonella. Le hemos iniciado de entrada el tratamiento agresivo para Bartonella. A los dos días recién se ha diagnosticado, se ha comprobado que era Bartonella. Igual se ha muerto. Veinte años. O sea, no debería morirse. Pero eso significa que hay cambios también. No hacemos estudios de resistencia en Bartonella. A nadie le importa. ¿Ya? Entonces, más o menos la cosa va por ahí. Chagas, ya saben que no es patrimonio de Arequipa. No confinen a ese territorio Chagas. Las chagas hay en todo el Perú. ¿Ya? Chagas hay en todo el Perú. Las arbovirosis que no se veían muy seguido, ahora se ven cada vez más. ¿Ya? Dengue es una de ellas. Fieria amarilla es una de ellas. Pero hay otras arbovirosis también. A ver, vamos a ver. Esto de aquí, ustedes lo ven, este... Lo pueden de forma razonada contestar. Dice una de las siguientes, no se asocia, no se asocia a la reemergencia de enfermedades infecto-contagiosas. Cambios demográficos, hemos visto que sí. Sí es una condición. ¿No? Hemos hablado del ejemplo de las invasiones, donde la gente tiene precarios sistemas de abastecimiento de agua y tiene que almacenar por su cuenta y ahí puede servir de reservorio, etc. Los cambios demográficos, sí. El desarrollo económico que va de la mano con lo otro, obviamente también, sí. Hemos puesto incluso las carreteras que atraviesan varios países, que pueden traer viajes internacionales relacionados a lo anterior, también. Cambios y adaptación microbiana, dentro de ellos la resistencia, etc., también. Entonces, fíjense cómo esas cosas que parecía palabreo puede significar una pregunta. Nuevas políticas de salud pública, ¿qué opinan? Nada, ¿no es cierto? Más bien si hubiese nuevas políticas de salud pública, quizá más bien estaría en contra de la aparición de ese tipo de enfermedades. Entonces, la alternativa es la E. Esto es su pregunta. Esta. En el Perú, la mayoría de las causas de muerte en la población general están asociados a qué. Esto es una pregunta de NAN, pero igual. Igual vale, es el mismo jurado el que hace las pruebas. ¿Cuál es? No se olviden, ¿ah? No dudar, no pensar accidentes de tránsito ni cardiovasculares, que también tiene porcentaje más o menos importante, ¿no? Esta. Las bacterias intrahospitalarias que mayor mortalidad ocasionan debido al desarrollo de resistencia antibiótica. Así les digan en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo desarrollado, en todos sitios igual. ¿Cuáles son? Así es. Pseudomona y estafilococo. ¿Ya? Pseudomona y estafilococo. En cualquier lugar, ¿ah? Son patologías que afectan preferentemente a la población de inmunosuprimidos, excepto, dice, inmunosuprimidos. Herpes zoster, si es sinónimo de inmunosupresión. Neurocriptococosis. Ya saben, criptococo, hemos dicho, todo el mundo está infectado, pero neurocriptococosis significa hacer una meningitis por criptococo reactivando, para eso hay que estar inmunosuprimido. Ejemplo, VIH con menos de 100 CD4. Estrongiloides, también, ¿no es cierto? Sobre todo HTLV-1. Sarna noruega, también. También en los HTLV-1. TBC pulmonar no necesito estar inmunosuprimido, a cualquiera le puede dar, ¿o no? ¿Sí? Muy bien. Por eso que está en discusión, ustedes saben que la tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar, se considera una enfermedad definitoria de SIDA. ¿Ya? Eso estaba bien cuando se planteó esa clasificación en 1996. En Europa no había casos de TB. Entonces, basta que tenga TB, había que pensar en SIDA. Pero la TB está tan diseminada hoy en día, bueno, en nuestro medio siempre ha sido así, que, no sé, habría que ponerlo en tela de juicio, que la TB defina SIDA. Porque TB no necesariamente, a veces ni siquiera necesitas tener una inmunosupresión, a cualquiera le puede dar TB. ¿Ya? Eso está un poquito en debate. Pero todo lo demás sí. A ver, ya hablemos de cosas puntuales, de lo que nos corresponde. Quizá no tengamos mucho banco de preguntas para esto, pero sí es importante que lo sepan. Dengue. ¿Por qué está hasta el año 2012? Porque el año 2013 todavía no ha acabado. ¿Ya? Está hasta el año 2012. Dengue. Miren, todas las zonas donde hay dengue. ¿Ya? Incluso aquí cuando muestran, ¿no? Con coloración verde, no significa que no haya. Hay menos, pero hay también. La zona de amarillo también. O sea, lo que está en blanco es lo único, digamos, del territorio donde no se ha reportado. Toda la cuenca amazónica, selva central, selva sur, costa norte, yo diría hasta la parte de Lima incluso, quizá la costa sur un poquito se libra, pero gran parte del territorio nacional ha reportado dengue el año pasado. ¿Ya? Y la zona que ha tenido problemas, fundamentalmente, si hablamos de los dos últimos años, ha iniciado en Loreto, y luego Ucayali, ¿no? Ucayali a finales del año pasado y a inicios de este año, ¿no? Ucayali. En ambos casos ha sido el mismo serotipo. Hay que acordarse. El serotipo 2. ¿Saben que hay cuatro serotipos? El serotipo 2, ¿ya? Serotipo 2, variante asiático-americana. Variante asiático-americana. Muy bien. ¿Qué más? Miren, 17 departamentos, ¿ya? Con casos autóctonos confirmados. Son fuente oficial, es de la Dirección General de Epidemiología del Perú. De los 24 departamentos, 17 departamentos han presentado casos de dengue transmitidos ahí mismo. O sea, uno podría pensar que es menos. Miren, son 21.000 casos si redondeamos, ¿ya? La mayoría confirmados, algunos todavía han quedado como probables y la gran parte se ha agrupado en Ucayali, ¿ya? Madre de Dios, Cajamarca, ¿no? O sea, la zona amazónica. Quizá un poco tirando hacia la parte norte. Creo que el mapa lo dice, ¿no? Hay que acordarse de eso. Hay que acordarse. ¿Cuál es el departamento que más casos ha reportado? Y aquí está. Para eso le sirve el cuadro. Ucayali. ¿Ya? Alguien podría decir Loreto. Miren, Loreto no está ni siquiera en segundo lugar, está por acá. ¿Ya? Hablando de casos confirmados. ¿Ya? Ucayali de lejos. ¿Ya? Ucayali. En cuanto al comportamiento, miren, por eso les decía, ¿se acuerdan cuando hablábamos del canal endémico? El otro instrumento era el comportamiento de la enfermedad año tras año. Siempre hay un pico a inicios, ¿no? Y otra vez intenta crecer al final. Otra vez aquí en el siguiente año un pico al inicio e intenta crecer al final. Otra vez un pico al inicio y así, ¿no? Miren. Entonces cuando uno ya entiende el comportamiento anual de cualquier enfermedad infecciosa puede adelantar medidas. O sea, lo correcto es que más o menos por acá, por ejemplo, se empiece a tomar medidas para que no haya este pico. Cuando esto sucede es porque algo no se ha hecho bien. ¿Ya? Eso es un acumulativo desde el año 2009 hasta el año pasado. Como les digo y vuelvo a repetir, si hubiesen datos importantes la semana previa al examen se les va a dar algún otro dato actual. Si es que hubiese algo que recordar. ¿Ya? Por lo demás, más o menos este es el panorama. Ucayali, no se olviden, el sitio donde más casos se ha reportado. Defunciones, miren, defunciones. Se esperaba un fallecido, el año siguiente otro, ya subió a siete para el año 2010, que es 29, el año 2011, el año pasado 31, no sé con cuánto acabaremos este año, pero hay una tendencia a que haya más casos severos. Entonces, si les preguntaran por el comportamiento del dengue en el Perú, hay tendencia a que sean más virulentos, que sean casos más severos. la letalidad ha aumentado. ¿Ya? Y eso está en relación obvio a lo que conocemos. En el primer episodio de dengue no hay mucho problema, a veces es totalmente asintomático incluso. cuando haces un segundo episodio de dengue por ya tener anticuerpos haces inmunomplificación y el cuadro más severo. Y en zonas endémicas mucha gente ha hecho hasta por tres serotipos ya, entonces piñas y cae un cuarto serotipo diferente. Obviamente por ese mismo fenómeno van a tener casos muy, muy complicados, incluso con fallecimiento. Lo mismo del dengue por semanas epidemiológicas. ¿Ya? Por semanas epidemiológicas. Igual, miren, todos empiezan así. Según va avanzando va aumentando también. Siempre los mismos departamentos, miren. Ucayali, de lejos, cuando hay, al menos los últimos años, cuando hay casos de brote, miren, la cifra es mucho mayor a lo que se presenta en los otros departamentos, por mucho que también haya dengue. La zona ahorita, en este momento, es Ucayali. Previo a Ucayali ha sido Loreto, ya, pero por ahí está. No es Madre de Dios, no es San Martín, no son otros departamentos que comparten algunas características geográficas también. Ucayali es el problema actual. Incluso ha motivado desplazamiento de personal. Ahora último. Según sus formas clínicas, ¿se acuerdan las formas clínicas del dengue? Ya no es dengue hemorrágico y dengue clásico, eso ya no se usa, no es práctico usarlo, no nos sirve de mucho, ¿ya? En cambio, el dengue con y sin signos de alarma, ese sí nos sirve, ¿ya? Y eso nos va a permitir en algún momento ver casos severos también de dengue. Entonces, miren, la mayoría son dengue sin señales de alarma, la gran mayoría. 80% podrían redondear, si quieren, 85% incluso. Dengue con señales de alarma hay un porcentaje importante, más o menos 15% de todos los casos de dengue. Y sin embargo, dengue grave, a pesar de que hay signos de alarma, no son muchos los que hacen, más o menos es el 1%. Esa podría ser otra cifra. El porcentaje de dengue grave en la casuística nacional es más o menos 1%, no es más, ¿ya? 1%. Pero de esos dengues graves que antes la mayoría se recuperaba y por eso no había mucha letalidad, ahora fallecen más. Hablando solamente de Ucayali, miren el comportamiento de Ucayali y esto demuestra lo que estamos comentando. Hasta el año 2010 no había mucho problema, pero los dos últimos años ha habido brotes importantes. Por eso es que Ucayali comándala digamos la lista de departamentos con este problema. ¿Ya? Muy bien. Acá no se trata que estén memorizando las provincias y no les va a ayudar. ¿Lima? ¿Nos importará? Claro que sí. Dengue en Lima. ¿Cuál es el serotipo que ya ha circulado en Lima? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Qué dicen? Así es. El serotipo 3. ¿Casos letales de dengue en Lima? No ha habido. ¿Ya? No ha habido. Pero miren, hubo un silencio el año 2011 y el año 2012 sí ya hubo este... presencia de casos. ¿Tenemos el vector en nuestro medio? Sí. A él sí tenemos. ¿Ya? Entonces cualquier rato puede haber. Y la zona donde se reporta con frecuencia de entrada es la zona de cono norte. Comas independencia. ¿Ya? Son las zonas de mayor riesgo por las características del clima y por las características de las viviendas también. ¿Ya? De las características digamos de saneamiento de la zona. que hacen propicio que la zona sea para dengue. No se olviden. Serotipo 3 en la última epidemia que hubo. Ahí está. El dengue 3 el que hubo en Lima. Fíjense como en otras zonas como en el caso de Loreto en Ucayali han circulado más serotipos. ¿No? Más serotipos. ¿Ya? Y hay zonas también donde no hay. A pesar en unas zonas que son costa. Miren, no hay. Tiene que ver con el fenómeno de él. ¿Qué está por acá? ¿Qué corriente? La corriente de Humboldt está por acá, ¿no? Aguas frías. La corriente del Niño está por acá. Mucho tiene que ver con la temperatura también. ¿Ya? Mucho tiene que ver con la temperatura. Muy bien. Solamente para que recuerden acuérdense de los escenarios epidemiológicos cuando hablamos de dengue. Solamente es cuestión de recordar. Les van a decir escenario 1, 2 o 3. ¿Ya? 1, donde no hay ni vector ni tampoco hay enfermedad. Ejemplos, la zona sur que hemos visto. Otra zona sería Cerro de Pasco, por ejemplo. Ahí no van a encontrar vector, no van a encontrar enfermedad. Escenario 2, donde ya está el vector pero no hay casos autóctonos de dengue. Casos autóctonos nos referimos a que lo hayan adquirido en la zona, la transmisión haya sido ahí mismo. En algún momento Lima es escenario 2 porque hay vector pero no hay la enfermedad. Y cuando ya las dos cosas están presentes, es decir, casos de dengue y el vector también hay, escenario 3. Y esto de que es 3A y 3B para endemia y epidemia, eso ya lo sabemos. El mismo concepto se aplica. Pero escenario 1, 2 y 3 hay que acordarse. Y va en orden. Ni vector ni enfermedad, vector sin enfermedad y al final vector más enfermedad. Muy bien. Durante el año 2012 los casos de dengue grave en el Perú constituyen aproximadamente la mayoría de casos del total, 25% de casos del total, 50% menos del 1% la totalidad de casos. Hay que recordar si esa cifra es mínima. Ya, a pesar de que está incrementando la cifra de letalidad, sin embargo, felizmente no es tan alta ese porcentaje, Más o menos 1%. El departamento que más casos de dengue ha presentado durante el año 2012 es Ucayali, no es Loreto, cuidado que se confundan, ¿ya? Ucayali. Dos años anteriores era Iquitos, la zona de Loreto. ¿Ya? Y tradicionalmente también era Loreto, pero últimamente Ucayali, estos dos últimos años. En lo que va del año, si quieren ser también exactos, sigue siendo Ucayali, ¿ya? En lo que va del año 2013. Como les digo, ya les pasaremos una hoja con algunos resúmenes de la casuística para el momento del examen, que seguramente no va a variar tampoco. Malaria. Tenemos malaria vivax en el Perú, siempre resumiendo hasta el año 2012, que es el año pasado, ¿ya? Tenemos malaria vivax que siempre ha habido, es lo que más reporta el Perú, malaria vivax, malaria falsíparo no es tanto, ¿ya? Miren el comportamiento parecido, ¿no? Todos los años. Igual, miren, abarca más territorio incluso que el dengue. Zonas donde no habían, aquí ya se describen, zonas donde no habían dengue. Si miran, vivax, comparen con falsíparo, ¿no? Todos los años, vivax es lo que se reporta más. 30.000 más o menos, 3.000 acá, otra vez 27.000, 2.000 por acá, entonces el mayor porcentaje, se habla más o menos 80-20, a veces un poco más, 85-15, es vivax, sobre falsíparo, ¿ya? Acá lo mismo, solamente para recordar. Tenemos las dos especies, les podrían preguntar, ¿cuál es la especie que se ha controlado en la costa norte? Y es falsíparo. En la costa norte, ya no se reporta casos de falsíparo, ¿ya? En la cuenca amazónica, sí. Y eso tiene que ver con un mecanismo importante, que es el regadío intermitente. Se ha determinado que son los arrozales, donde el vector está presente, o sea, los arrozales que sirven para producir arroz, para cultivar arroz, ahí también el mosquito anófeles, utilizaba de criadero, se reproducía, y estaba ahí transmitiendo la enfermedad. Entonces, como el ciclo del vector es más o menos, entre 12 a 15 días, necesita ese tiempo para llegar, desde huevo en el agua hasta adulto, ¿ya? Se estudió una posibilidad de regar o tener los pantanales de arroz con agua y alternativamente tenerlos secos. Y se vio bien que alternando, 7 días de regadío y 7 días seco, no se afectaba la calidad del arroz. A eso le llaman regadío intermitente. Y por lógica, si el mosquito necesita 15 días, o sea, 12 a 15 días de agua, y tú le vas a dar solamente 7, va a desaparecer. Y es lo que han hecho. ¿Ya? Es un trabajo hecho por peruanos. Eso se ha hecho y simplemente se ha controlado. No hay vector, no hay quien transmita. ¿Ya? Y como el falcíparum no hace reservorio humano, no hace hipnozoitos, simplemente se ha controlado. Obvio que eso no es posible aplicarlo en la cuenca amazónica, no es posible secar nada ahí. Entonces eso todavía está presente. Pero aquí, en la costa norte, ya no. ¿Ya? Ahí está para falcíparum, para que diferencien lo que es vivax. Vivax sí tenemos todavía. Falsíparum, cero. Costa norte. Cuidado que les pregunten cuál es la especie que se ha logrado erradicar. Falsíparum. De la costa... De... Perdón, de la... Claro, de la costa norte. No hay. Probablemente no va a haber tampoco porque mientras a alguien no se le ocurra volver al sistema anterior de plantaciones de arroz. No hay. Falcíparum.